...el frente del tanteador. Esta es la jugada previa al tiro de esquina. Una pelota que la pierdo limpia en la salida por la izquierda entre Enrique Da Silva y Gastón Córdoba. Esto deriva en un tiro de esquina y de allí la acción del gol, el cabezazo de Foronda que ya vamos a ver, que constituyó el único gol de la primera etapa. Y puntazo de Víctor Quintana para ceder el tiro de esquina. Ahí Pupido con Ali en el banco mirando la hora. El que le pega es Valentierra, el número 8. Le pega de zurda, primer palo y Foronda que gana, que clava esa pelota. Se apoyó, no se apoyó en Franco. Franco se queda mirando. Lo cierto es que aprovechó su gran físico, el zaguero central, para imponerse. Tenía una posición de la cual no se movió. En el momento en que esperaba el centro, en el momento en que le llega la pelota y en el momento en que saltan levemente para aplicar el golpe de cabeza. Dentro todo esto del área chica de Olimpia. Yo no sé si Tabarelli pudo haber confiado demasiado en la marcación sobre él, porque de lo contrario a lo mejor hubiera tratado de anticipar la gestión del autor del gol. Lo que a mí me llama la atención es que ninguno de Olimpia salta con Foronda. Y el jugador que estaba con él se queda en el piso, casi no se levanta del piso. Vean ustedes, Juan Carlos Franco no salta, se queda hincado allí. La reacción de Tabarelli también lamentablemente se produce un poco tarde. Un gol previsible del equipo colombiano porque es un arma fundamental que tiene para llegar al gol a través del juego aéreo y lo consiguió desde ese momento. Posteriormente no es mucho lo que hizo el equipo colombiano, salvo una acción de Leider Preciado, su delantero por el costado derecho. Y Olimpia de a poco, en la medida que se fue serenando y no recurrió demasiado a los pelotazos de jugada, pero después de haberle cedido la habilitación a Richard Váez, ya estaba como para seguir acompañando, no para ir a buscar nuevamente un balón dentro de él. Se va Enrique Da Silva, viene el centro para Richard, adentro Mauro para el empate, Mauro tiró, gol. Gol. Y Olimpia. Mauro, Mauro Caballero. Definición estupenda. Richard saltó sobre la pelota. Diego Mauro recibió de derecha, definió de zurda, caprichosa y toda esa pelota, primero pica, después se mete, empate Olimpia, se lo merecía. Gran definición de Mauro Caballero. Olimpia 1, 11, Caldas 1. Un señor gol de Olimpia. El taco de Richard Váez y posteriormente la definición de Mauro, que saca el remate de zurda con una potencia impresionante, que Julio, a pesar de haber llegado bien al balón, no puede desviar la trayectoria de la pelota y esta se mete junto al poste izquierdo. Se lo merecía Mauro, lo merecía Olimpia. Y qué fino entró Mauro, se lo había visto muy enchufado en todas las secciones anteriores. Estupenda la definición. Ve en segundo tiempo, Olimpia está manteniendo el invicto y la punta en este partido de la Copa Libertadores de América. Julio sacó para Ben Alcázar. Él pasa al medio, Álvarez habilita el balón para Marín. Está sentido Mauro, con muestras de mucho dolor. Mauro aparentemente con un golpe en el brazo cuando aquí hay una bandera arriba. Ojalá, falta de Cáceres contra Galván Rey. Ojalá que no haya sido nada grave, porque le dolía mucho, o por lo menos manifestaba dolor en el brazo de él. Córdoba le dice al árbitro, mi compañero está dolido, mi compañero tiene problemas. Cuando aquí está el forcejeo entre Julio Cáceres, que logra meter el codo ante Sergio Galván Rey, lo desplaza. El árbitro marca falta, ¿lo atienden o no lo atienden a Mauro? Da la impresión que sí, porque el árbitro no está ahí. Está en el codo, dice el forcejeo. El doctor del puerto le habla a Mauro con mucho gesto de dolor, le están poniendo un anestésico. Uno no quiere pensar lo que le pasó a Celaya, se cayó sobre el brazo y muy mal, Mauro Caballero. Desde aquí siento dolor. Y la forma en que él trata de proteger el brazo de un nuevo golpe, en el momento en que iba girando en el piso, da la sensación clara de que allí hay un dolor extremo. Me da la impresión... Ojalá me equivoque, porque él ya no va a poder seguir. El dolor en el brazo es muy fuerte. Vamos a ver aquí como la caída también, el brazo derecho queda por debajo del cuerpo y soporta justamente todo el peso de este en el momento en que Mauro va al piso. Él trató a su estilo de ir a pelear todas las pelotas y aquí lo van a retirar. Lamentablemente, en un partido en el cual él podía haber pasado realmente a constituirse en el hombre más importante, en el hombre más valioso de esta forma creativa, surgía de su estilo. Y en esta última pelota portó también lucha en la recuperación del balón. Ahí falta Quintana y Encisa, eso pillaron. El cabezazo lo metió el colombiano. Díaz. Que no diga que fue casual. Expulsado Díaz. Díaz metió la cabeza para agredir al de Olimpia y de esa manera se tiene que ir a apuntar. Fue a Franco la agresión, ¿eh? El cabezazo de Díaz a Franco reclaman los colombianos. A ver si en esta se puede clarificar todo. Le cometen una falta, eso no hay duda. Pero ahí se levanta. Enciso. Enciso. Sí, sí, sí. Cabezazo en la nariz. Mirá, y en las narices del árbitro Gilberto Hidalgo. O sea, Hidalgo estaba a 30 centímetros de la acción. Díaz no tiene nada que decir. Expulsado. Y se queda con 10, 11 Caldas. Ahora me pongo a pensar. Era bueno el empate, 11 contra 11. 11 Caldas con 10, Olimpia con 11. ¿Es bueno el empate? No, yo creo que Olimpia tiene posibilidades en este momento de buscar algo mejor. Porque el 11 Caldas no va a bajar los brazos. 50, Agustín Julio rechaza. Largo de zurda. Pelea Juan Carlos Franco. Hay falta de Franco. Hay tiro libre para 11 Caldas. La infracción contra Galván Rey. La amarilla para Enrique Da Silva. Debe haber protestado acerca de la decisión del árbitro. La falta existió. Galván, el argentino es el único que sigue luchando en el equipo del 11 Caldas. Luchando con ciertas posibilidades. Los otros también lo intentan, pero sin ninguna lucha. Hay tiro libre que corresponde a la representación del 11 Caldas. Le quiere pegar Valentierra. Se conforma la barrera. Por ahora 4 en la conformación de la barrera. Valentierra reclama la distancia de la barrera. 45 minutos con 36 segundos. Valentierra le va a pegar. Olimpia debe evitar todo tipo de sorpresas. Valentierra le pega. Tabarelli, travesaño. Gol. Gol del 11 Caldas. Sergio Galván Rey. El goleador histórico del 11 Caldas. Aprovecha el rebote en el travesaño. Y pone el 2 a 1 sobre el cierre del partido. Esto no es un mal de agua fría. Sino es congelarse directamente. En un momento en el que solamente se esperaba. El transcurrir de los minutos adicionados por el árbitro. Valentierra, que es un hombre que le pega muy bien. Lo dijimos desde el principio. Saca un tiro libre que va al arco. Sin demasiada potencia. Pero llega exigido Tabarelli. Cachetea la pelota. Pega en el travesaño. Y el rebote. Allí lo toma Galván. Porque aparecen Galván y otros dos hombres del 11 Caldas. Y ninguna oposición. Es decir que toma por sorpresa la defensa de Olimpia. Y a esta situación Tabarelli hizo el máximo esfuerzo. Evita el gol. Pero no consigue poner la pelota encima del travesaño. Allí está la clave de la acción. Y pone la cabeza allí Galván. En medio de una defensa como la de Olimpia. Totalmente sorprendida. Y consigue en este momento postrero del partido. Un gol que para nada estaba en los puntos. Total olfato goleador de Sergio Galván Rey. Su cuarto gol en esta Copa Libertadores de América. Y hay que decirte que él era el que seguía peleando. A él le comete la falta Franco. Para generar este tiro libre. Y allí nuevamente estuvo presente. Para con mucha intuición. Estar atento a una posibilidad de rebote que se produce. Providencialmente para la suerte del 11 Caldas. Realmente en forma increíble para la posibilidad de Olimpia. Que había jugado un partido en el que nunca mereció perder. Valentierra se va de la cancha. Arango es el que ingresa. Imagino que lo sacan a Valentierra para que lo aplaudan. Realmente es un jugador que estuvo al borde. Al límite de la tolerancia. Porque se pasó protestando las decisiones del juez. Para mi gusto es innecesaria la falta de Franco. Estaba solo Galván en ese pelotazo largo. Y Franco apoya el codo y lo empuja. Ahí se genera todo. Después el pelotazo impresionante. De Valentierra Tabarelli que desvía. El travesaño que devuelve. Y Galván Rey que de cabeza pone el 2 a 1. Con sabor a injusticia por el fútbol que había hecho Olimpia en el segundo tiempo. 48 minutos. Va a terminar en Manizales. Tampoco vayamos a decir que Olimpia se metió atrás y desesperadamente defendió. Porque ni siquiera se vio forzado. Va Galván ahora. Sigue Galván el argentino que toca. Corta en el fondo Julio Cáceres. Le queda muy poco tiempo Olimpia. Paco Teche tiene el control. 48 con 30. El balón para Ortemán. Ortemán va por derecha. El pelotazo largo. Agustín Julio se quedó con el balón. 48 con 40. Julio está para quitar. La vida por siempre vida de Richard. Tres hombres de Olimpia atacaban naturalmente. Era prácticamente lo último. O es lo último. Porque aquí ya solo se espera el pitazo final. Es un estadio que disfruta este triunfo. Que sabe y que habrá pasado la mayor parte del tiempo soportando lo que ofrecía el espectáculo brillante de Olimpia. Y un equipo local que hizo poco pero se lleva el triunfo. Es el final del partido. Lo marca Gilberto Hidalgo. Ganó 11 caldas y pasa al frente de la clasificación con nueve unidades. Olimpia perdió el invicto. Perdió el primer lugar. Quedó segundo. Ganó 11 caldas el partido. 2 a 1. Ahí se van los jugadores de Olimpia. Una reacción importante de Olimpia futbolísticamente hablando. Mostrando carácter, personalidad, buen volumen de juego. Pero... La reacción importante de Olimpia futbolística. Gracias.